Son ya casi 10 meses del sismo, que fracturó la estructura de la barda del Panteón General y hasta ahora las obras de restauración no presentan ningún avance. En días posteriores al temblor, personal del INAH acudió a colocar tapial de protección. Sin embargo, la obra sigue inconclusa y el riesgo de un colapso de las bardas está latente. Fue desde septiembre creo que fue el temblor, desde allá para ahorita. Y en noviembre, ve que nos cerraron, no nos dejaban pasar. Pero ya ahorita, como nosotras, también hicimos un poquito de presión porque no nos dejaban pasar. Y entonces también, que por el brote del Tengue estaban ellos, entonces por ese lado también nos agarramos. Y ya fue que ya se quitaron todo lo que, porque habían cerrado acá y del otro lado del INAH. Durante este tiempo en el que se han dejado en pausa las maniobras para restaurar las estructuras dañadas por los sismos de septiembre de 2017, personal de protección civil ha acudido al Panteón para verificar el estado de las mismas y descartar el peligro. Sin embargo, se han encontrado con señales de deterioro en varios puntos del recinto. Cerraron, pero ya ahorita las abrieron porque le digo, pues no tiene caso que estén cerradas si lo que necesitaba era componerse. Entonces ahorita nada más vinieron y le pusieron. ¿Ustedes saben cuántos millones se gastaron unos polines? O sea, un millonada. ¿Cuánto cuesta un polín? No, 60 pesos, 70 pesos, dependiendo el tamaño. Y si hacemos cuenta cuánto dinero nada más hay invertido, mal invertido, porque eso yo digo que al final de cuentas no sirve, ¿no? De igual forma, algunas tumbas, paredes y columnas del Panteón presentan severas grietas producto de los temblores del 7 y el 19 de septiembre del año pasado. Piedras caídas, así como figuras de cruces y ángeles tirados, dan testimonio de la magnitud de los movimientos telúricos que afectaron a este inmueble catalogado. Pues yo creo que la ciudad de Nadia ya sabe, ¿no? Lo que se fracturó y lo que también no han hecho por componer ellos, ¿no? Entonces yo creo que ya es conciencia de cada uno. Tratar de no pasar y no hacer tanto ruido, pasar tranquilos, tanto movimiento. Por ejemplo, ya ve que no dejaban pasar, por ejemplo, si hay un difunto, hay veces la gente trae banda, entonces no dejaban. ¿Por qué no? ¿Qué? Porque es un riesgo. Ahorita ya nomás con que pusieron los polines, allá no hay tanto riesgo. Pero no, el riesgo está latente, ¿por qué? Porque no sellaron todas las orillas. Hasta ahora, Elina no ha informado sobre las acciones que se tienen pensadas para la restauración de la barra del Panteón, mientras que el personal del instituto ha evitado, desde hace casi un año, pronunciar cualquier postura respecto a este tema. Ante esta situación, se espera la intervención de las autoridades municipales para poner en pie, nuevamente, este lugar representativo de la capital. Pues gracias a Dios no ha pasado a mayores, pero pues sí, tiene el riesgo. Por ejemplo, ahora otra vez, que venga otra vez lo de noviembre, le apuesto lo que quiera, que van a volver a cerrar. Van a volver a cerrar porque ya es ahí. Es como para decir, ay, ¿por qué corren riesgo y todo eso? Y no. Con imágenes de Pablo Cruz y Adrián Rodríguez, informo para MVM Televisión, Erick Ríos.